Hola, soy Beatriz y quiero hablaros del colutorio de Zips o Mood Wash. Bueno, ya simplemente sabiendo que es de la gama Zips, que lleva este aceite, pues hace que sea un colutorio muy diferente a cualquiera de otros que podamos encontrar en el mercado en general. Pero no solo eso, aparte de llevar el aceite de Zips, que ya es una garantía de limpieza a todos los niveles, entonces, lleva también otros ingredientes súper interesantes, como son la plata coloidal, que os invito a que investiguéis si no conocéis sobre ella, porque también tiene numerosas propiedades, es muy buena para la piel, dejémoslo ahí. Y tiene además lecitina de soja para hacer la función del hiposoma, para ayudar a que los aceites se encapsulen y de esa forma viajen con la lecitina y se adhieran mejor a las mucosas, para permitir que ese efecto, esa limpieza permanezca durante más tiempo. Es decir, gracias a esta tecnología liposomada, nosotros nos enjuagamos con el colutorio, nos limpia, pero además se quedan, como os digo, las encías, las mucosas adheridas, estas, bueno, pues estos aceites, ¿no?, el colutorio, los Zips, y siguen trabajando. Entonces, bueno, pues es una limpieza extra, como voy a decirlo de alguna manera. ¿Forma de utilizarlo? Bueno, pues te recomiendan una cucharada sopera o lo que es el taponcito que viene, hay que agitarlo, por cierto, antes de usar, para que se integre todo bien, y enjuagarse directamente. Al principio puede resultar muy fuerte, a mí me pasó, me resultó demasiado potente, entonces lo mezclé con agua y, bueno, pues así mejor. Ahora ya con el tiempo no lo uso directamente y muy bien. Pero, bueno, que os aviso que si al principio resulta muy fuerte, no desistáis, de verdad, seguid intentándolo solo con agua, porque es maravilloso, es una mezcla espectacular. Y otra forma en la que podéis utilizarlo es aquellas personas que hagáis el oil pulling, con aceite de coco, que, bueno, que la lluvia lo recomienda, y también se ha puesto, bueno, pues, bastante de moda, ¿no?, durante una época de estar enjuagándose con el aceite de coco durante un tiempo. Pues echar un poquito de este conductorio va a conseguir esa limpieza mayor todavía, ¿no?, si hacemos esa sinergia de ese aceite de coco, más un poquitito de nuestro mood wash. Entonces, bueno, pues es ahí una idea. Otra idea también es, si notáis, por ejemplo, bueno, pues que habéis cogido frío en la zona de la garganta, echar el taponcito con un poco de agua y hacer gárgaras. Lo mismo, ¿no?, toda esa súper limpieza que nos regala Zips, pues aquí con los añadidos de la plata coloidal y de esos liposomas que van a permanecer, ¿no?, con nosotros ahí haciendo su trabajo. Así que, bueno, pues nada, invitaros, que si no lo habéis probado, lo hagáis, de verdad, que le deis la oportunidad. Y, bueno, pues que nos vemos en otra. ¡Hasta pronto!